Para resolver esto, ¿cuál de las dos propiedades vamos a aplicar? A ver, como acá tenemos exponente, fracción con un menos, aplicaremos lo que está por acá. Y dice que en la parte de arriba se coloca el 1 primero, y debajo va lo mismo que estaba por acá, pero sin el menos. O sea, solamente así, ya desapareció el menos. Como arriba ya quedó 1, el 1 se pone no más. Ahora debajo, como acá el exponente ya es una fracción positiva, aplicamos lo que está por acá, que dice que se convierte en raíz. La base 9 viene adentro, ahora acá, el que está acá arriba en la fracción viene como exponente, y el que está debajo viene por acá, siempre. Ahora debajo, primero vamos a desarrollar esto, después con el exponente. Acá dice 2, significa que vamos a buscar dos números iguales que multiplicados te den 9. Fácil, ¿verdad? 3 por 3 es 9. Acá están los dos números iguales que salió 9. Por eso todo esto es 3, porque con el 3 ha salido. Ahora viene su exponente. Ahora, ¿cómo se halla esto? Abajo, 3 vamos a multiplicar por sí mismo 3 veces. O sea, el exponente te dice cuántas veces vas a multiplicar la base, así, 3 veces. 3 por 3 es 9, y por 3 es 27. Repuesta final. Repuesta final.